No soporto Espérame Ya la estresamos Ya la estresamos No Se estresa siempre No es la primera vez que se va No, chicos, de verdad El cabrón está en su transición en mono Déjalo Está en su transición ¿Se puede bailar? ¿Se puede bailar? Está a punto, está a punto Creo que está mal, locochón Está enfermo, está enfermo Sí, pero tipo, creo que no puede jugar Ahí está, ahí está ¡Colpeo! Está a punto, está a punto Uh, uh, uh Está a punto de Uh, uh, uh Amigo, hice un esfuerzo sobrehumano para estar aquí el día de hoy, la verdad Es verdad No te curaste, ¿no? Dale Me curé quedando primero Ah, la mía de mono Me dio viruela Es neta A la verga, ¿qué se siente tener viruela? Eh... Bien, chilero Chido ¿Cómo? Creo que eso no era, güey Mi Chido 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 Gracias.